Foto, unsplash, los beneficios de beber agua son indiscutibles, ya que nuestro organismo está constituido en su mayoría de agua, es bastante lógico que debemos hidratarnos correctamente para conservar un buen estado de salud, pero además de ayudarnos a conservar nuestro cuerpo en buenas condiciones, Beber agua puede ser un excelente método para perder peso de manera sencilla y sin riesgo. Esto se puede lograr bebiendo agua no solo natural sino también agregando otros ingredientes que actuando en conjunto funcionan como increíble esquema grasa, primeramente, ¿por qué beber agua? De acuerdo a un artículo publicado en El Informador, el experto en nutrición Nicola Sorrentino, beber agua es clave para acelerar la quema de calorías y es recomendable beber hasta 10 vasos de agua al día, preferentemente antes de cada comida. Foto, unsplash, un organismo hidratado trabajará más en procesar la ingesta de agua y por lo tanto se quemarán más calorías. Además, todas sabemos que el agua es perfecta para calmar los impulsos de comer alimentos dulces o grasos, te ayuda a saciar el hambre y básicamente no aporta ninguna caloría a tu dieta, aunque el agua natural es la más recomendable, también es válido combinarla con otros ingredientes para volverla más efectiva a la hora de perder peso. Te compartimos algunas recetas increíbles para que las añadas a tu dieta diaria. Agua con jengibre ya sea que lo tomes en forma de té caliente o como agua de uso, el jengibre es ideal para acelerar el metabolismo y la quema de calorías. Basta con que añadas 5 rodajas de jengibre pelado a un recipiente de 2 litros de agua y dejes reposar un día entero, o bien puedes hervir estas mismas cantidades y beber como forma de té. Lo más recomendable es que uses jengibre natural y no productos procesados que estén a base de esta raíz. Recuerda que lo natural siempre es mejor, foto, un splash, agua con limón, beber una vaso de agua con el jugo de medio limón todas las mañanas te ayudará a conseguir ese vientre plano que tanto deseas. El agua debe estar tibia y sin endulzar para que sea más efectivo, pues el limón ayuda a quemar grasa fácilmente. Agua de alcachofa La alcachofa posee propiedades depurativas increíbles y es perfecta como auxiliar en la quema de grasa corporal. Acompañada de una dieta balanceada y ejercicio constante, el agua de alcachofa te puede ayudar a perder peso rápidamente. Lo único que tienes que hacer es poner a cocer dos alcachofas medianas y limpias en una cacerola con agua. Cuando suelte el primer hervor saca del fuego y deja reposar hasta que el agua esté templada. Con ayuda de un colador separa el agua de la alcachofa y bebe el agua todas las mañanas antes de desayunar y también a lo largo del día, foto, un splash, agua natural tibia. Desmintiendo la creencia de que beber agua fría es mejor para perder peso, te recomendamos mejor el agua tibia. Que si se bebe por las mañanas antes de consumir cualquier alimento ayuda al sistema digestivo a activarse, te sentirás menos inflamada a lo largo del día y también te servirá para expulsar toxinas de manera natural. Perder peso Tips de belleza y salud Salud mujer Beber agua para perder peso. ¡Suscríbete al canal!